...que recibí la llamada, que me iban a mandar una nota para que buscara específicamente con ustedes. La carta es una réplica, como si fuera una declaración de defensa de ellos para deslindarse de las imputaciones que le promulgó la agencia antidrogas de Estados Unidos. Esta carta tiene la finalidad de aclarar varios puntos. Primeramente, dar un antecedente de lo que pasa en Sinaloa, acerca del que se anuncia como cártel de Sinaloa, la realidad de la conferencia del 14 de abril de 2023, que dio la agencia antidrogas del país más poderoso del mundo, y el uso de la marca o etiqueta Chapo Guzmán e hijos del cártel de Sinaloa, no somos la cabeza ni estamos interesados en serlo. Lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa y operan en otras partes del país. Amigos, amigas, pues vamos a ver, amigos, mandaron una carta a los hijos del señor Guzmán Loera. ¿A quién creen ustedes, amigos? A Milenio, y específicamente a una conductora de televisión que ha tenido una reputación pues tremenda desde hace algún tiempo, con eso que es amiga, friend de ministerios públicos, de jueces, en fin, y ahora curiosamente le mandan a ella, en específico esta carta, esta carta aclaratoria, los hijos del señor Guzmán Loera, donde le dicen, nosotros no somos los jefes de estos grupos organizados, amigos, y pues ella es la vocera para que sepa la DEA. Dicen que les interesa que la DEA se entere de lo que está sucediendo allá en Sinaloa. Pues amigos, vamos a entrar en contexto. Recordemos que la DEA, esta agencia antidrogas de Estados Unidos, pues le presentó ya públicamente alrededor de 28 cargos de grupos organizados que están en contra de los hijos del señor Guzmán Loera y que infiltró, infiltró agentes al interior de estos grupos o de este grupo organizado y que de ahí saliera toda, presuntamente, toda esta información. Sin embargo, recordemos que la DEA pues tampoco tiene buena reputación. Bueno, dicen, dicen los hijos del señor Guzmán Loera, lo siguiente, en esta carta, nunca, nunca hemos trabajado con FENTA. La insólita carta de los hijos de El Chapo, Guzmán, en respuesta a la DEA. Según ellos, esta carta la envían para que se dé cuenta a la agencia antidrogas de que no son a ellos los que deben de estar buscando, presuntamente. Y fíjense lo que dice en su perfil de Twitter, Azucena Uresti, o Chayuzena Uresti como es conocida. Dice, por primera vez en la historia, el grupo de Sinaloa, los hijos de El Señor Guzmán, los chapitos, se comunican a través de una carta enviada a, hashtag Azucena, o sea, a ella, por parte del abogado de la familia. Aquí la presentamos por su relevancia periodística. Hay que recordar también, amigos, que Anne Milgram, la jefa de la DEA, habló los días pasados de toda esta situación cuando estaba siendo interrogada por presuntos desvíos de dinero que le estaba dando a sus familiares. Vamos a ver esta parte porque, para entrar en contexto. ¿Es México cooperando con tu misión? ¿O son los hinderes? ¿O son los corruptos? Lo que me gustaría saber es, ¿es que son los haciados narcos? Nos todos tenemos que hacer más. Estamos trabajando para hacer más, y queremos los mexicanos a trabajar con nosotros, y queremos ellos hacer más. Todo lo que estamos haciendo es, ¿cómo hacemos los dos carteles que están basados en México? ¿Es México cooperando a la fuente? ¿O son los players en la gobierno que no quieren lidar con porque saben que están corruptos? We follow la evidencia wherever it goes. We did an investigation and an arrest and extradition of JOH, Juan Orlando Hernández, the former president of Honduras, and we follow that evidence. We've also charged, as you know, Nicolas Maduro, the president of Venezuela. And so DEA does not back down from doing that kind of work. And we will continue to follow the facts and the evidence wherever it takes us. As part of the Chepitos indictment, we talk about the corruption. We talk about the corruption that fuels narcotic trafficking in Mexico and globally. And so again, wherever the evidence and the facts take us, we will go. Y recordemos que ellos han querido entrar a nuestro país. Ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de que incluso querían entrar con drones porque presuntamente había un globo aerostático y que venía de China, supuestamente, ¿no? O sea, haciendo ilusión que era un globo aerostático espía. Pues, amigos, la supuesta carta de estos jóvenes, donde dice no somos cabeza de este grupo organizado, son quienes los mandan, son los hijos de este señor. Se deslindaron de cualquier actividad delictiva, negaron ser cabecillas de este grupo y que, pues, prácticamente ellos no trafican esta sustancia que está haciendo tanto daño allá en Estados Unidos, que empieza a hacer daño en México, el FENTA, que no tienen acceso tampoco a los químicos para hacer esta sustancia. Sin embargo, presuntamente la DEA ha dicho que infiltró, infiltró efectivos al interior de estos grupos organizados donde, pues, supuestamente sacaron esta información. Y fíjense, obviamente los de la derecha ya empezaron ahí a joder ahí en las redes sociales. Dice, López Obrador manda una carta al gobierno de Estados Unidos. Los chapitos mandan la carta al gobierno de Estados Unidos el mismo día. Mismos pretextos, mismas excusas, coincidencia. No lo creo. Pues no, esta no es realidad. Porque el presidente mandó una carta haciendo alusión al dinero que estaba mandando Estados Unidos a la embajada de este país, amigos, para repartirlo entre ONGs colpistas. Esa es la realidad. Y estos señores, estos jóvenes están mandando una carta deslindándose de la venta del FENTA. Así es que no es lo mismo. No es lo mismo. Y fíjense, ahora resulta que se declaran perseguidos políticos estos jóvenes en carta a periodista Azucena Uresti. Otra vez recalcando a quién se le enviaron. Ojo con este dato. A quién se la están enviando. Los chaps niegan ser productores de FENTA y dicen ser chivos expiatorios de esta organización que trabaja antidrogas allá en los Estados Unidos. Vamos a ver la información completa. Este señor se llama Refugio y José Refugio y es el abogado de estos jóvenes. Me hablaron de una llamada. Finalmente, el sábado, que me iban a mandar una nota para que buscara específicamente a ustedes. La carta es una réplica. Como si fuera una declaración de defensa de ellos para deslindarse de las imputaciones que le promuló la agencia antidrogas de Estados Unidos. Esta carta tiene la finalidad de aclarar varios puntos. Primeramente, dar un antecedente de lo que pasa en Sinaloa, acerca del que se anuncia como Cártel de Sinaloa, la realidad de la conferencia del 14 de abril de 2023, que dio la agencia antidrogas del país más poderoso del mundo, y el uso de la marca o etiqueta Chapo Guzmán e Hijos. Del Cártel de Sinaloa, no somos la cabeza, ni estamos interesados en serlo. Lo que sí existe, es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes, que tienen su base de operaciones en el Estado, o son integrados por personas de Sinaloa, y operan en otras partes del país, o incluso en otras partes del mundo. Estos grupos operan de manera totalmente independiente a los demás, y no nos rinden cuentas a nosotros, ni se las solicitamos. ¿Por qué la necesidad de establecer esto? Porque, desgraciadamente, el nombre Joaquín Guzmán no era, conocido comúnmente como Chapo Guzmán, se ha vuelto famoso internacionalmente. Esto, solamente ha abonado a perjudicarnos, y a seguir con el propagandismo mundial, utilizándolo a favor o en contra, según la conveniencia. La manera de operar, de estos grupos independientes, muchas veces se basa, en usar el nombre de nuestro padre, o en casos más recientes, el nombre de nosotros, los chapitos, como nos han denominado. Por ejemplo, para poder trabajar con total impunidad, les hacen creer a sus proveedores, y a sus clientes, que son nuestros socios, o intermediarios, para tener una mejor negociación. Al tener problemas con las autoridades, nos involucran a nosotros para obtener beneficios. Sin contar con alguna foto, grabación o video, se basan solo en dichos, no hechos. Es fácil cuando la persona a la que culpas, no tiene derecho de réplica. No solamente las personas, que trabajan en lo ilícito, se benefician de nuestro nombre. En la época que vivimos, de redes sociales, por los deseos de obtener visitas, y dar notas virales, o darse a conocer, día a día, aumenta la cantidad de personas que usan el nombre de Chapo Guzmán, o de nosotros sus hijos, para llamar la atención del consumidor. Incontables son los corridos, o canciones que los músicos componen, con información falsa y sin autorización, para hacerse famosos a nivel nacional e internacional. Empresas usan nuestro nombre para establecerse en lugares, fabrican ropa, bebidas, accesorios, y muchos productos más, con alusión a nuestro nombre, o el de nuestro padre, para vender más y tener un beneficio económico. Hasta una revista, de índole económico y financiero, ganó mercado, al publicar a nuestro padre, en una lista de millonarios sin tener sustento alguno. Medios de comunicación, sacan notas con nuestro nombre en el título, de manera regular, e incluso en portadas, solamente para vender periódicos, u obtener clics en la noticia de su página web. Youtubers invitan a sus canales, a supuestos expertos en el narcotráfico, que opinan sobre nosotros, y sobre nuestra manera de operar, sin tener la más mínima idea de lo que están hablando. El pueblo lo ve, lo cree y nos juzga. Los beneficios son incalculables, para las personas y empresas, que hoy en día usan nuestro nombre y apellido. Sin embargo, los perjudicados somos nosotros. En cada corrido que se escucha, en cada producto que se vende, cada nota amarillista, que sale en medios y redes sociales, cada youtuber que entrevista a expertos, nuestro nombre sale más, y más afectado. Una mentira contada mil veces, termina convirtiéndose en verdad. Nuestro enfoque, hacia ese tipo de acciones siempre ha sido la prudencia. No habíamos sentido la necesidad, ni creíamos prudente contar nuestra versión. Creíamos que callados, y sin molestar a nadie, disminuirían las consecuencias, de la cuna en que nacimos. El viernes 14 de abril del 2023, ocurrió algo sin precedentes para nosotros. La agencia antidrogas, del país más poderoso del mundo, anunció cargos en nuestra contra, por importación y venta de fentanilo. La fama de nuestro nombre, alcanzó una posición insospechada. Nunca hemos trabajado con fentanilo. Sin embargo, en Sinaloa sí abundan quienes lo trabajan. Es por eso, por lo que hay incautaciones, las cuales, tienen nombre y apellido, investiguen. Basta con que manden un solo agente al Estado, para que realmente sepan lo que pasa en Sinaloa. Es fácil, saber quiénes realmente son los dueños de todos esos decomisos. Nosotros, jamás hemos establecido, a sabiendas, relaciones con personas que trafican fentanilo. Queremos dejar en claro lo siguiente. Iván, jamás dijo ni dirá. Inundaremos las calles de Estados Unidos de fentanilo. El que hayamos asesinado a alguien con nuestras manos, la historia del VAT y de los tigres es falso. Un tigre podrá matar a una persona, pero comérsela. No tenemos, ni tuvimos tigres. Fácil y sencillo investigar. Hemos buscado registros, de asesinatos de policías federales en 2017 en Culiacán, y no los hemos encontrado, y si existieran esos homicidios, desconocemos quién sea responsable. Jamás nos involucramos en guerra, o diferencia alguna, contra el grupo denominado Los Zetas, por lo que no pueden decir, que hayamos participado en homicidio contra sus integrantes. Tampoco, jamás, hemos tenido interés de dominar Chihuahua, Coahuila, Michoacán, ni otros estados que mencionan. Si lo anterior, alguien, cualquier persona, se lo dice o se lo dijo a alguna autoridad, sea nacional o estadounidense, está mintiendo. Se está convirtiendo, en un verdadero peligro para nosotros, el uso de nuestro nombre por parte de otras personas para librarse de problemas, evitarlos o solucionarlos. Si caen, sean quien sean, afronten lo propio, sin involucrarnos de manera falaz. Es nuestro deseo que, las autoridades también actúen con la verdad y apegado a la ley. Velaremos siempre por nuestra integridad y la de nuestra familia. No elegimos estar donde estamos. Nadie puede elegir su cuna. Quisimos elegir una vida distinta, con buenos estudios, lo cual nos fue negado en su tiempo, a causa de la cacería hacia nuestro padre. Ningún juez, ni magistrado, nos tratará con justicia, por el temor de ser señalado y perseguido. Esta carta es enviada con una sola finalidad. No buscamos que el destinatario crea nuestra versión, así sin más. Al contrario, queremos que se cuestione nuestra versión. Invitamos a cualquier medio de comunicación o agencia gubernamental, nacional o internacional interesada, a investigar a fondo el tema del fentanilo en Sinaloa y en México. ¿Quién lo produce? ¿Dónde consiguen los precursores? Y, ¿cómo lo hacen llegar a la Unión Americana? Tenemos certeza de que cualquier investigación imparcial llegará a la misma conclusión. Los hijos de Joaquín Guzmán Noera, a quienes ahora, en una van publicitario, nos denominan, los chapitos. Jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo, ni ninguno de sus derivados. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en chivo expiatorio. Bueno, esperamos este escrito, lleguen las personas indicadas. Quedamos a sus órdenes. ¿Van a buscar que esta carta llegue al presidente? Pues que se dé conceder a la opinión pública más que dirigida a las autoridades mexicanas. Esa es la opinión pública. Porque está dirigida a la DEA. De que la información que tiene no es la correcta. Y de donde le piden que se investigue para que se limpe la responsabilidad de ellos. No es hacia el gobierno mexicano. Por lo que veo en la carta, pues es una, es preocupación. Se sienten preocupados. Es normal que, ¿qué persona podría estar tranquila cuando sabe que el país más poderoso de la Tierra lo está buscando? Pues imagínense nada más, amigos. Así es, el país más poderoso de la Tierra está tras ellos, amigos. Pues amigos, hasta aquí con esta información. Fuertísimo abrazo. Nos vemos en un envío más adelante.